Hola amigos del Canal Random, todos los días nos pedís que hagamos un Errores de... Fast and Furious 6 ¡Dentro vídeo! Tras una escena en la que descubrimos que Brian es padre, nos movemos ahora a Moscú, donde Dwayne Johnson investiga un incidente. Yo investigaría al tío este que va hacia la ambulancia, porque me parece muy sospechoso que pase por detrás de Hobbs tres veces. ¡Ojito con el extra! Hobbs encuentra a Toretto en las Islas Canarias y le pide que vaya con él para ayudarlo. A cambio, le muestra una foto de Letty para que sepa que está viva. ¡Atención a esta tontería! ¡Las Islas Canarias no tienen extradición a Estados Unidos! ¡Pero cómo que no! ¡Pues claro que sí lo hay! Hobbs insiste, y a pesar de que Toretto le dice que él ayudará, quiere que vaya todo su equipo con él. Vamos a ver la lógica de la película. Un agente especial le pide a unos criminales que le ayuden, ¿y quién les asegurará a ellos que cuando salgan de las Islas Canarias no los extraditarán? Toretto habla con su equipo por teléfono, y al último al que quiere reclutar es a Brian, al cual va a verle. Podía haberlo llamado, pero prefirió ir en persona para verla. ¡Cadena de errores! Paul Walker agarra un coche con una mano para dárselo a su hijo que tiene un juguete. Pero ahora vemos que el niño ya no tiene juguete y Paul tiene el coche con las dos manos. Ahora el coche desaparece y tiene un avión de papel en la mano. Vemos que la madre agarra la mano de su hijo, pero ahora le aparece un juguete en esa mano. El juguete desaparece porque sí. Antes de lanzar el avión de papel vimos que aquí no había nada. Pues pasa algo mágico y aparece el coche que desapareció antes. ¡Toma ya! Luego los canis dirán que la película no tiene errores. Todo el equipo se reúne en Londres, donde aparecen Hobbs y Riley. El acuerdo es encontrar a Letty y conseguir el indulto a cambio de que ayuden a Hobbs. Un par de cosas, o mejor dicho, un par de personas. ¿Nadie se acuerda de estos dos? ¿Ya no son del equipo? Por cierto, la amiga de Hobbs es la que le pegó el puñetazo en los huevos a Colosso. ¡Cuidado con ella! Uno de los hombres de Show había sido capturado por la policía, así que le ponen un micrófono y le mandan a la guarida de Show. Como no es tonto, todo era una trampa y sale de allí huyendo entre explosiones. Se suponía que Toretto y Hobbs iban a detener a Shaw, pero entonces, ¿qué hacéis ahí de brazos cruzados? ¡Que se os escapa! ¡Ah, no! ¡Que se han teletransportado dentro de los coches y tienen al malo justo delante! Ya iba siendo hora de que hubiera una persecución, que esto no parecía una película de Rápidos y Furiosos. El malo es un tío muy listo. El morro de su vehículo tiene forma de pala y hace saltar por los aires a los coches de policía. ¿Por qué los coches van de frente? ¿No sería más lógico cortarle el camino formando una barrera? ¿O es que en Londres, para detener a los malos, chocan contra ellos de frente? El Toretto Team llega al lugar donde está el resto del equipo de Shaw. Paul Walker baja del coche y responde a los disparos. ¡Atención a esto! Vemos que Paul Walker sale del coche y dispara. En el primer coche también hay alguien disparando, pero de repente sale Wonder Woman del primer coche. ¿Entonces quién estaba disparando si no había salido nadie de ese coche? ¿Y dónde está el que disparaba? El resto del equipo de Toretto se ha liado a tiros con los esberros de Shaw y por poco se cargan a Gal Gadot. Vemos que la chica está ahí en medio, al descubierto, sin cubrirse. Claro, como ahora es de DC, Han sale de la nada y la rescata, pero se ha teletransportado fuera de la carretera. ¿No se suponía que quien tenía superpoderes era Wonder Woman? La persecución empieza a tomar tintes absurdos y uno a uno saltan por los aires los vehículos de nuestros amigos. A Hobbs le da envidia que todos salten menos él, así que salta a toda velocidad desde varios metros de altura y no le pasa nada. Toretto encuentra a Letty, la cual le dispara y le provoca una herida. Queremos que os fijéis bien en el momento del disparo. El fogonazo sale antes de que apriete el gatillo y cuando lo tiene apretado no hay fogonazo. Y para rematar, vemos a Toretto de pie, sacándose la bala con unas pinzas a ciegas y encima ni le duele ni nada. Shaw y su equipo están en su escondite y quieren saber quiénes son los que les perseguían. Al segundo de preguntarlos, le dan un dossier completo de todos y cada uno de ellos. Y Letty sale del coche con una chaqueta que antes no tenía. Para encontrarlos, buscan en Londres a alguien que haya sido capaz de tunear los coches de los malos. Así que las chicas hablan con un sospechoso. Vamos a fijarnos en la chica que dejó impotente a Coloso. Llega con las manos abajo. Ahora las manos agarran los bolsillos. Y ahora las tiene dentro de los bolsillos. Letty llega acompañada por dos de sus compañeros y matan al que les tuneó los coches. Roman y Han se enfrentan a ellos y el oriental huye saltando el motor de un coche. De saltar el motor, nada. Fíjate bien en los pies. No ha saltado por encima, ha saltado por el lado. ¡Qué cutre! Mientras tanto, Gal Gadot atiende al herido. Pero este muere y la sangre en su boca desaparece. Hay doble persecución. Por un lado, Riley persigue a Letty. Por el otro, Roman y Han al oriental. En todas las películas decimos lo mismo. ¿Por qué siempre el oriental sabe artes marciales? Pero el único que no sabe es Han. ¡Qué mala suerte! Mientras, las dos chavalas caen juntas por la barandilla. Pero al llegar al suelo, están a dos metros de distancia. ¡Bravo! Letty llega al escondrijo de su equipo y le dice a Shaw que Ivory ha muerto. Tras ello, sale de la sala y Shaw va tras ella. Cuando Shaw llega, vemos que la chaqueta de Letty ha desaparecido. También podemos observar que el cambio de plano le juega una mala pasada a sobreactuación Rodríguez y la posición del hombro cambia de atrás hacia adelante. A través del teléfono que se llevó Gal Gadot, descubren que quien ha estado ayudando a Shaw es Braga, el cual está encerrado en una cárcel en Los Ángeles. El plan es infiltrar a Brian en la misma cárcel. Una vez cara a cara, Braga le cuenta todo a Paul Walker e intentan matarlo. Durante la pelea vemos que Paul pega un par de hostias, pero cuando se gira vemos algo en su espalda. ¿Sabéis lo que es? ¡Una pequeña bolsa de sangre de efectos especiales! ¡La cual cortan justo aquí! Toretto se entera de que hay una carrera y se dirige allí adivinando que Letty estaría compitiendo. Además, también debió adivinar que ella estaría sola. En fin, Toretto coquetea con Letty y ella parece divertirse cuando ve que la mano de Calvin Diesel aparece de repente sobre el asiento. Tras unos minutos corriendo, Toretto gana la carrera y aprovecha para hablar con Letty. Toretto debió adivinar dónde estaba la meta. Debe ser que su calva es como una bola de cristal y lo adivina todo. Además, mientras flirtea con Letty, le agarra la muñeca. Y fijaos en la posición de la mano y el pulgar al cambio de plano. Hobbs y Rayleigh se dirigen a España ya que Shaw y compañía pretenden asaltar una base de la OTAN en España. Al mismo tiempo, Paul Walker regresa de Los Ángeles. Durante toda la película, Hobbs llevaba perillas. Pues ya no lo tiene. Y alguno diréis, es que se habrá afeitado el canal Randón se inventa los errores. Pues explícame ahora cómo vuelve a tenerla unas horas después, hater furioso. En la base atrapan a uno de los hombres de Shaw, así que deciden trasladar en un convoy el chip que buscan. Pero Paul Walker piensa que es una distracción y Toretto llega a la conclusión de que van a atacar el convoy. ¿Veis cómo Toretto lo adivina todo? ¡Tiene la calva de cristal! También adivina por dónde pasarán con el convoy una vez que lo han secuestrado. ¡Genio! Intentan detener el convoy con un cable de titanio y lo consigue, pero de repente sale desde dentro un tanque. ¡Pero qué cojones es esto! ¡PQC! El tanque comienza a aplastar los coches en sentido contrario. Gracias a un cable consiguen frenar al tanque y Letty sale volando por los aires. Así que Calvin Diesel vuela y la rescata. ¡Esto es Matrix and Furious! ¡Encima a Toretto no le ha pasado nada! Parece que todo ha acabado, ya que han apresado a Shaw, pero ahora resulta que han secuestrado a Mia, con lo que los liberan y dejan que se lleven el chip. Además de irse con Riley, que era una espía. Pues claro, si es que se veía que era mala. ¿Os había dicho que era tan mala que le rompió los huevos a Coloso? Nada más irse, el equipo de Toretto toma unas cuantas armas y varios vehículos para ir tras ellos. ¡No, no, no, no! ¿Para qué los dejáis escapar si pensabais atraparlos antes de que huyesen? ¿Qué sentido tiene eso? ¡Ninguno! Encima aparece un avión de la nada con el que pretenden huir. Mia está en el avión y Paul Walker consigue rescatarla y huir. Es un coche que casualmente estaba aparcado dentro del avión. Y damos paso a más clichés. Hobbes se pelea con el que es de su tamaño. El protagonista se pelea con el malo de la película. Y la chica se pelea, pues con otra chica. ¡Qué original! Mientras pasa todo esto, ¿os habéis dado cuenta de que la pista de aterrizaje es infinita? Es como aquella serie de dibujos. ¡Campeones! Que nunca se acababa el campo. Al final muere el malo, muere Gal Gadot, muere Han en los poscréditos, Toretto recupera el chip y la libertad, y el zapataki se queda a dos velas. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? No, pero me gustaría conocerla. Pues vente al coche, que te enseño los ayuntos de atrás. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo, y no olvidéis darle a la campana de YouTube, porque si no, nos avisará de las notificaciones de nuevos vídeos. Así nos las gastamos. Y si no te has suscrito aún al canal random, ¡hazlo ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!